Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11, Radiovisión Honduras. Hoy es viernes 26 de enero del 2024, estamos por cumplir dos años de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, que ustedes vieron ayer en su participación en el Congreso Nacional de la República. Al cumplirse dos años del poder popular, cuáles han sido sus logros y cuáles son los compromisos que tendrán para los dos próximos años de gobierno con el pueblo hondureño. Esta mañana han tenido a bien acompañarme el señor ministro de la Presidencia, muy apreciado don Rodolfo Pastor de María y Campos. Ministro, un gusto. Muchísimas gracias Raúl, encantado de estar aquí contigo con la subsecretaria Angélica Álvarez. Gracias, está la viceministra de Planificación y Estrategia, Angélica Sánchez. Viceministra, buenos días. Buenos días, gracias Raúl por la invitación. Un saludo también al compañero Ricardo Pastor y al auditorio que se conecta a este programa tan prestigioso. Gracias. Impresiones de lo que ha dicho ayer la presidenta en el Congreso Nacional. Ella es por primera vez que asistió al Congreso Nacional. Estaba lleno el Congreso, estaban todas las bancadas representadas, que el pueblo le dio representación después de la última elección. Eso me pareció bastante importante y muy bueno. Aparte, me gustó el discurso de la presidenta, pero mi impresión es primero el ministro y luego la viceministra. Gracias Raúl. Pues mira, lo comentábamos justo antes de iniciar. Es un discurso que la presidenta aprovecha para celebrar una ocasión, una ocasión que yo diría que marca una pauta para lo que será la segunda mitad de su gobierno. Un momento en el que el país logra finalmente y después de una etapa particularmente convulsa, lograr los consensos mínimos, que no se trata de estar de acuerdo en todo, que no se trata de dejar a un lado obviamente las agendas que tenemos como un proyecto de refundación, un proyecto revolucionario que busca transformar de manera profunda y desde la raíz las cosas que no han funcionado en este país y que hoy nos tienen sumergidos en este episodio trágico de nuestra historia. La presidenta aprovecha entonces la ocasión para hacer un discurso que es un llamado también a trabajar con la oposición, a buscar precisamente las coincidencias que nos permitan superar las diferencias. Y en ese sentido yo creo que ha sido un mensaje bien recibido por la población en general. Vimos un ambiente en el Congreso Nacional ayer precisamente de eso, de reconocer que estamos juntos en este barco que es Honduras, que es un país profundamente afligido por problemas estructurales, históricos, y que si no trabajamos juntos, si no hacemos un esfuerzo por lograr esos consensos, va a ser muy difícil salir adelante. Viceministra, ¿sus consideraciones sobre ese discurso de la presidenta ayer? Bien, la presidenta ha tenido un discurso trascendental el día de ayer en el Congreso Nacional, además esperanzador para el pueblo hondureño. Ha rendido cuentas respecto a la administración de estos dos años y la manera en la que hemos respondido al pueblo hondureño, cumpliendo cada una de las promesas. Sin embargo, somos magnánimes en la victoria, sabemos que hay mucho por hacer, pero que hasta ahora hemos superado todas las expectativas incluso que habían, porque después de 12 años de narcodictadura y con los flageladas que quedaron las finanzas del Estado y demás sistemas sociales, no ha sido fácil para el gobierno asumir este gran desafío. Sin embargo, hemos avanzado porque hay claridad, sabiduría por parte de la presidenta, pero además compromiso con este pueblo que la ha elegido para liderar esta batalla de lo que denominamos refundación, que no es más que transformar drásticamente nuestra realidad nacional, nuestra economía, nuestras finanzas, sector agro, sector energía y un poco de todo lo que platicaba la presidenta el día de ayer, hemos tenido logros y estamos aquí para hablar de ello al pueblo hondureño. Y le comparto, Raúl, la revista que ha preparado la Secretaría de Planificación Estratégica, donde habla un poco de esos logros que también compartió la presidenta Xiomara Castro el día de ayer en el Congreso. Abrí la toma. Yo, sobre esto, que me imagino dice todo lo que han hecho, yo siempre digo, cuando la gente dice que libre está haciendo esto, que libre, les digo que libre, Xiomara Castro, que es el AIA, presentó un plan de gobierno y que han ido haciendo las cosas, yo voy a hablar en este programa de este tema, con el plan de gobierno, lo que pasa es que como los hondureños no leemos, me imagino que aquí tienen plasmado, y voy a sacar preguntas de acá, de lo que ha hecho el gobierno en dos años. El tema también de comunicación del gobierno lo vamos a hablar, pero aquí tengo dos personas talentosas de este gobierno que van a poder explicar cuál es la situación y qué viene para estos próximos dos años. Con la instalación de esta tercera legislatura, ministro, ¿se podría decir que se retomó la gobernabilidad por completo? Decía yo que ahí estaban las bancadas, que el pueblo eligió los representara. Mira Raúl, lo que quedó también muy claro el día de ayer fue que tenemos en el país, por primera vez diría yo, en al menos una década, representantes de poderes del Estado, de los tres poderes del Estado que ahí estuvieron, que le hablaron a la Asamblea de los representantes del pueblo y que están en sintonía con un programa de gobierno, efectivamente, que busca transformar, que como señala bien la subsecretaria Angélica, es un programa que se atreve a plantear una ruta y que está cumpliendo con esa ruta. Tenemos una ruta clara. Y veías tú ahí a un presidente del Congreso Nacional que manda también un mensaje claro de cuál es su programa. Tenías a una presidenta de la Corte Suprema de Justicia que habla precisamente del esfuerzo que se está realizando desde ese Poder Judicial para hacer justicia en este país. Y, por supuesto, se hizo también mención de que tenemos en este momento un fiscal general y fiscal general adjunto interinos, pero que tenemos la intención también, y hablo en nombre del Estado de Honduras, no solamente del Ejecutivo. Tenemos la intención, la voluntad política de los sectores de lograr un nombramiento en debida forma. Entonces, lo que tenemos en ese sentido, Raúl, y lo que quiero destacar, es que finalmente, después de una época particularmente oscura para el orden democrático, en el debilitamiento de las instituciones, tenemos una progresiva reconstrucción del Estado de Derecho. Y eso es lo que se reflejaba el día de ayer en ese Congreso Nacional. Entonces, el restablecimiento del Estado de Derecho, del orden democrático en nuestro país, y el fortalecimiento, la recuperación de las instituciones democráticas, es, en mi opinión, el principal logro de esta administración. Y eso, dicho... Repítame, ¿cuál es? La reconstrucción de las instituciones democráticas de nuestro país y el restablecimiento de un Estado de Derecho, que es un proceso. Y ahí vamos, ahí vamos, como tú bien lo decías, se van dando pasos. Y lo que te diría yo es que si había un reducto, un remanente del régimen anterior, de ese régimen corrupto, de ese régimen vinculado con el crimen, de ese régimen autoritario y represivo, precisamente estaba reflejado en una bancada de ese partido, del Partido Nacional, en el Congreso Nacional. Y lo que vimos ayer es que incluso ese remanente, la bancada del Partido Nacional, se hace presente, entiende que tiene que ser parte de una oposición que tiene que también buscar consensos, que tiene que también tener una actitud constructiva. Y yo creo que eso manda un mensaje de madurez política, de altura política, que toda la población está dispuesta también a reconocer. Para usted, Viceministra Angélica Sánchez, dígame, ¿cuál es el mayor logro que ha tenido el gobierno... Perdón, el gobierno del Poder Popular en estos dos años? El mayor logro. Yo diría que el rescate de las finanzas públicas del Estado, al asumir el gobierno, lo primero que hizo la Presidenta Xiomara Castro fue derogar los fideicomisos y rescatar el principio único del Tesoro Nacional, la Caja Única del Estado. Y ese es un logro fundamental porque al llegar al gobierno encontramos las finanzas totalmente quebradas, no habían fondos en la Caja Única del Tesoro. Entonces, lo primero que se hizo fue reconstruir este principio de Caja Única, recuperar las finanzas, ponerse al día con la deuda pública, que eso es importante. Todos los días se paga deuda pública y hasta el día de hoy estamos al día. Entonces, ese para mí sería uno de los principales logros. Pero además de eso, logros trascendentales también en el rescate de la matriz tributaria, porque hemos superado nuestra recaudación tanto en SAR como en aduanas. Hemos superado las estadísticas y los datos de 2021, superamos incluso 2022 y hoy el SAR en su recaudación presenta un 8% de aumento en la recaudación. Entonces, eso es uno de los principales logros en materia energética. Hoy más de 900 familias no pagan energía. Eso es trascendental también y es un alivio que siente directamente el pueblo hondureño. Por otra parte, el alivio también al combustible. Cada vez que un hondureño o una hondureña consume combustible, se está ahorrando 10 lempiras que subsidia al gobierno de la República. Entonces, podemos hablar como de muchos logros y avances de este gobierno y que más que las palabras que puedan decir los funcionarios públicos, es el sentir y el pensar del pueblo que está viendo y está recibiendo estos alivios por parte del gobierno. Díganme algo los dos. Yo recuerdo al ministro Pastor de María en campaña. Saludos a su padre, por cierto, muy apreciado. ¿Le han cumplido, Rodolfo, la parte política que ustedes, jóvenes, lucharon por llevar a libre al poder? ¿Se siente que ha cumplido, que está cumpliendo libre lo que le prometió el pueblo? Bueno, sin duda alguna, Raúl. Yo no tendría duda, no tendría duda. Mira, el partido llega en un momento crítico, como te digo, para la vida del país. A encargarse de lo que la presidenta ha sido clara es una transición entre lo que fue ese régimen de la dictadura, como digo yo, un régimen que abusó del poder, que destruyó a las instituciones de nuestro país, que las utilizó para su propio beneficio, a costa del bien común, del interés general, y transicionar hacia un gobierno que vuelve a servir al pueblo, compuesto de funcionarias brillantes, jóvenes como Angélica, de funcionarias y funcionarios que tienen el compromiso precisamente de recuperar esa capacidad, pero no solamente de recuperar una capacidad de gobernar, sino que de hacerlo con un propósito revolucionario. Hay que decirlo, es revolucionario. Cuando tú te planteas revisar, por ejemplo, la forma en que se han manejado a lo largo de los últimos 40 años los estímulos que el gobierno hace hacia la economía y nos atrevemos a ir al fondo del problema y revisamos que tenemos un sistema tributario regresivo que lo que hace es profundizar la pobreza, reproducir la desigualdad y hoy en día por algo tenemos, Raúl, después de 40 años de implementar este modelo, Honduras, y ayer lo decía la presidenta ante el Congreso, es el país más pobre y más desigual de América Latina. Ese no es el resultado de un vacío, es el resultado de un modelo que se aplicó, que se sigue en muchos sentidos aplicando y que como nación y como clase política también nos tenemos que atrever a revisar. Entonces, por supuesto que se han cumplido, pero también algo que yo insisto, Raúl, este es un proceso, es un proceso, si tú revisas la historia de la humanidad, de la civilización y de los gobiernos, tú te das cuenta que procesos de transformación profunda, conocidos como procesos revolucionarios, duran años, toman tiempo, toman trabajo para lograr recuperar las instituciones democráticas de este país, las finanzas, como bien señalaba Angélica, ponerle orden a este país en tantísimos sentidos, brindarle seguridad a la población, al empresario y al trabajador, brindarle oportunidades a los jóvenes hondureños que hoy son un bono demográfico, una oportunidad preciosa, toma tiempo, recuperar, por ejemplo, el Estado de Derecho toma tiempo, luchar contra la corrupción y la impunidad toma tiempo, salir de la deuda, que hoy significa más de 50% del Producto Interno Bruto, que pasó de ser de 3 mil millones de dólares en 2009, antes del golpe, a 20 mil millones de dólares en 2021, como lo recibimos, salir de esa deuda, Raúl, implica una transformación que va a tomar generaciones, entonces tenemos que ser pacientes, estratégicamente pacientes, pero también absolutamente determinados para seguir con la ruta marcada. Viceministra para usted, usted participó también, igual que el ministro en las calles, en la lucha de libre, ¿han cumplido? Sí. ¿Y políticamente? O sea, a la gente que les dio el voto, que confió, que fue al cambio, mucha gente que no es de libre, votó por libre, mucho liberal votó por libre, mucho independiente votó por libre, ¿han cumplido? Mire, esta victoria, que no solo es del libre de la presidenta Xiomara Castro, la construyó el pueblo hondureño en las calles, y el pueblo hondureño votó de manera masiva por la presidenta, confiando en ella para liderar este proceso de refundación, y votan por el proyecto de refundación, que no es más que el plan de bicentenario que presentó la presidenta Xiomara Castro. Si hacemos un check-click del plan de gobierno, nos damos cuenta que hemos cumplido la mayoría de las promesas que están ahí establecidas, porque la presidenta vino a predicar con el ejemplo, pero además con acciones concretas, no solo discursos vacíos, para poder responder al pueblo hondureño esta responsabilidad tan grande que le han delegado. Tenemos un plan de gobierno, cada institución cumple con la orden presidencial de poder llevar a cabo las acciones que están ahí plasmadas, y además de ello, en materia de planificación, Raúl, tenemos más instrumentos que se han construido, justo para dar cumplimiento a este plan de gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Prometimos rescatar la ENE, hoy es una realidad. Se le quitó a la EH el control sobre la energía eléctrica, y hoy lo está asumiendo la ENE. Esa es una promesa cumplida. Prometimos también derogar las sedes, se derogó el decreto de sedes, se derogaron los fideicomisos. Prometimos un sistema de protección social, hoy la Sede Sol, Proasol y Red Solidaria están llegando a las comunidades más vulnerables y empobrecidas de este país. 2.107 aldeas han sido focalizadas, que son las aldeas más pobres de nuestro país, y están recibiendo de manera directa los alivios que otorga el gobierno de la República. Estamos rescatando las finanzas públicas, estamos potenciando nuestra matriz energética, estamos recuperando la matriz productiva, la matriz tributaria. Entonces, sí hemos cumplido, por supuesto, que nos hace falta muchísimo más. Por eso le decía, no somos magnánimes en la victoria, porque somos conscientes y tenemos los pies en la tierra de que son muchos los retos y los desafíos que nos quedan por delante, conscientes de que hay muchísimo trabajo por hacer, y que tenemos que cumplir al pueblo hondureño, que está todos los días a la expectativa, y que tiene esa esperanza puesta en nosotros y en nosotras, y que no les podemos fallar, porque han depositado su confianza en la presidenta, y han depositado su confianza en este gabinete de gobierno, que con la frente en alto les dice, estamos aquí para trabajar por ustedes, y vamos a cumplir. Ministro Pastor de María, ayer la presidenta dijo que a pesar de las diferencias entre los partidos políticos, se deben unir por la patria, ¿es ya un llamado a reconciliación? Bueno, como yo te digo, y además esto no es algo nuevo, Raúl, por cierto, recordemos la primera campaña de Doña Xiomara, cuando iniciábamos como Partido Libertad y Refundación, precisamente el mensaje era de reconciliación. Era de reconciliación, Raúl, en ese momento de una reconciliación que obedecía al rompimiento del orden democrático y constitucional que había representado el golpe de Estado de 2009. En ese momento todavía apenas comenzaba lo que luego fue la consolidación de ese régimen autoritario, corrupto y criminal que denominamos narcodictadura. Ahora la reconciliación, la necesidad de reconciliarnos como población y como nación es aún más necesaria y la presidenta reconoce eso. Estamos todavía inmersos en un ambiente, Raúl, Angélica, profundamente polarizado. Cambiar esa polarización, desactivar esa polarización requiere que quienes están a cargo del poder público seamos conciliadores, busquemos los consensos, llamemos al diálogo. Eso es lo que la presidenta ha hecho desde un inicio. Yo recuerdo una de las primeras instrucciones que la presidenta nos dio como gabinete es, miren, aquí hemos llegado a encargarnos de esta enorme responsabilidad y lo que vamos a hacer es gobernar a través del diálogo. El diálogo es lo que nos va a permitir alcanzar los consensos que necesitamos como país. Ese debe ser el espíritu, creo yo. Y mira, tú me conociste, Raúl, desde hace varios años cuando estábamos precisamente en campaña y cuando nos confrontamos de una manera bastante dura con ese régimen dictatorial, con quienes representaban a ese régimen dictatorial y fue una actitud de confrontación y de crítica que buscaba precisamente recuperar la democracia de nuestro país. Ahora estamos en el gobierno y como gobierno tenemos esa responsabilidad de entender que lo que tenemos que buscar es el bien común, el interés general y procurar precisamente los consensos. Y te voy a decir algo más. ¿Por qué está tan polarizado Honduras? Ya la presidenta lo decía, es uno de los países más desiguales del mundo. Del mundo. Honduras es uno de los países más desiguales. La brecha entre quienes más tienen y menos tienen es enorme. Y quienes más tienen es un grupo muy, muy reducido de hondureños y hondureñas. Y quienes menos tienen es un grupo realmente significativo de la población. Eso te coloca en una posición naturalmente de confrontación, de división. ¿Por qué lo que más tienen? Disculpe que lo interrumpa, Ministro. No te preocupes. ¿Por qué lo que más tienen? Yo siento que no están de acuerdo con Libre. Bueno, ¿y cómo van a estar de acuerdo? Los que más tienen, los que se han beneficiado históricamente del sistema. Y cuando te hablo históricamente, Raúl, podemos irnos atrás siglos completos. O sea, prácticamente desde que se establece aquí la colonia española y luego lo que viene evolucionando, primero con la conformación de las élites producto de la minería, luego con las bananeras, precisamente es ese modelo concesional que comenzó a entregar a Honduras los recursos naturales de Honduras, los recursos humanos de Honduras, a cambio del reenriquecimiento de unos pocos. Eso es lo que permitió que hoy en día tengamos un país tan profundamente dividido, tan desigual y tan empobrecido también. Y que somos hoy en día, por cierto, Raúl, un país que francamente se ha convertido en exportador de seres humanos y que son las y los hondureños más marginados por el sistema, por el modelo de desarrollo actual, los que se tuvieron que ir dejando atrás familia, casa, cultura, comunidad. Ministro, explique bien eso porque sentí que cuando usted hace uno, no, dos o tres días dijo eso, que Honduras es exportador de seres humanos, quisieron tergiversarlo o cambiar, cuestionar eso que usted dijo. Lo van a querer seguir haciendo. Yo soy bastante preciso con mis palabras. Somos hoy en día, cuando tenemos más de dos millones de hondureños afuera, que son los que remiten, por cierto, nueve mil millones de dólares el año pasado, comparado con ochocientos millones de dólares como resultado de la inversión extranjera directa, nos mantienen. Las y los hondureños a los que se ha marginado al punto de tener que, como te digo, sacrificarse y asumir el riesgo de irse, son quienes mantienen a este país y a sus finanzas. Aportan el 26% del Producto Interno Bruto. El crecimiento que se da en el sector comercial, en el sector financiero, es gracias a las remesas de nuestros migrantes. Entonces, por supuesto que somos un país exportador de seres humanos. Y eso es algo terriblemente trágico. Y quien lo quiera tergiversar es perverso, porque es una tragedia la que vivimos, la que enfrentamos como sociedad, como país. Y precisamente confrontados contra esa realidad es que el Partido Libertad y Refundación, el gobierno de la República, la presidenta Xiomara Castro propone y busca transformar la realidad. Por eso necesitamos cambiar el modelo tributario, porque si no logramos hacer que aquí se distribuya mejor la riqueza que se crea como resultado del esfuerzo de todos, que no se quede en manos de unos pocos, si no logramos hacer más justo el modelo de desarrollo de nuestro país, no tenemos futuro como país. Estamos perdiendo, imagínate, la cantidad de talento que se está fugando. Yo, como digo, se fuga el futuro de Honduras, cuando ves que mil jóvenes al día se siguen yendo de nuestro país. Ahora, transformar esa realidad no va a ser de la noche a la mañana. Nos tenemos que poner a trabajar ya. Y te digo, no solamente al gobierno, como sociedad y a la oposición, por supuesto. Y eso es lo que señalaba ayer la presidenta. Nos tenemos que poner a trabajar juntos ya para empezar a resolver ya lo que ahora es una tragedia. En estos dos años, ¿en qué se centraron? ¿En qué trabajaron? Porque muchos dicen que no, que Libre no ha hecho nada, que no se ve nada. ¿Qué le responde a esos cuestionamientos? Bueno, mira, es un cuestionamiento realmente absurdo. Una cuestión es que, claro, cuando llegamos producto de ese mandato popular al poder ejecutivo, las expectativas eran enormes, precisamente porque veníamos de un periodo, como te decía, particularmente oscuro. Ahora, cumplir con esas expectativas tampoco es realista. Lo que sí podemos hacer y lo que hemos logrado hacer, y ya lo decía la subsecretaria Álvarez, es poner orden, primero, poner orden en finanzas, poner orden en la estructura del Estado, cómo se había pervertido esa estructura. Y, número dos, hacer que, a partir de ahora, la forma en que se ejecutan, en que se implementan los recursos públicos, sea transparente y le rindamos cuentas como servidores públicos al pueblo por la forma en que utilizamos esos recursos. Eso ha cambiado y eso marca una diferencia que va a dar resultados a lo largo de los próximos años. Ahora, cuando vemos el presupuesto que hemos seguido estos últimos dos años y, además, el que acabamos de aprobar para este año, vemos que las prioridades son perfectamente claras. El país no tiene recursos excesivos. Estamos profundamente endeudados. Tenemos que seguir recurriendo al crédito y a la deuda para salir de la deuda, para seguir pagando la deuda como se ha pagado puntualmente. El primer componente del presupuesto es el pago de la deuda. Eso es trágico. Eso es un lastre para cualquier gobierno, para cualquier país. El segundo componente más importante de inversión es salud. Estamos construyendo ocho hospitales públicos. Aquí en Honduras no se había construido en 30 años un hospital público nuevo. El tercer componente más importante del presupuesto es educación. Estamos reconstruyendo más de 12 mil centros escolares alrededor de todo el país que habían caído en la ruina porque se habían olvidado de ellos. Igual que el sistema de salud pública. Es cuestión de ir a un hospital público. Es cuestión de ir al hospital escuela o al Mario Catarino Rivas o al Leonardo Martínez. Es trágica la situación del sistema de salud pública. En eso estamos trabajando. Para ello estamos priorizando los recursos. Y ya lo decía la subsecretaria, también estamos priorizando la inversión en infraestructura. Estamos hablando de una red carretera que había caído también en una situación calamitosa. Y en la infraestructura que nos va a permitir garantizar la seguridad energética del país. Habíamos dejado que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica colapsara con la estrategia probablemente de privatizarla. Y lo que se está haciendo ahora es apostar por una empresa pública que garantice un derecho humano, un servicio estratégico como lo es la energía eléctrica. Y por cierto, Raúl, eso beneficia enormemente. Tanto la red carretera como la inversión que se hace para rescatar a la ENE va a beneficiar enormemente a los empresarios de este país. A los más poderosos y también a los micro, pequeños y medianos empresarios que por cierto son los que más empleos generan. Porque garantizarles precios competitivos, de energía de calidad, de energía confiable, les va a permitir competir mejor como productores en una región que tiene mejores precios en otros países. Entonces, estamos trabajando duro en ello. Y como te digo, las prioridades están absolutamente establecidas. El último componente que te quería mencionar como prioridad en el presupuesto es el de la seguridad alimentaria de la población y las transferencias condicionadas. Que lo que buscan es rescatar de la miseria, la miseria, no ni siquiera la pobreza, la miseria a estos seres humanos y sacarlos de esa miseria para que tengan una vida digna, mínimamente digna. Brindarles educación, salud, acceso a alimentos. En fin, es una estrategia integral de la presidenta, del gobierno de la república y estamos haciendo cosas muy importantes por este país. ¿Planificación y estrategia en dos años en qué se basaron? Muy bien. Importante tocar el tema de la planificación porque históricamente este país ha sido un país donde los gobiernos no planifican y los únicos que planifican es el sector privado, las empresas, los bancos. Uno de los principales desafíos que asumió la presidenta Xiomara Castro fue regresar al gobierno la planificación estratégica y creó la Secretaría de Planificación en abril del 2022. A partir de ahí, esta secretaría se ha dedicado a sentar bases de planificación estratégica y trabajar en un proceso en el cual se vuelva parte de lo cotidiano instalar esta cultura de la planificación en las instituciones. Hay una cuestión aquí sobre la planificación y es que para planificar se necesitan recursos y eso es lo que vuelve más grande el desafío de poder planificar porque bien lo decía el ministro Pastor, el gobierno básicamente tiene finanzas en bancarrota, heredadas de todos los desfalcos y toda la ruptura que se dio en la narcodictadura, los saqueos y demás. Entonces, asumimos el gobierno, Raúl, para comentarle con un diagnóstico que realizamos de las instituciones del Estado, donde son más de 107 instituciones que solo existían 15 planes estratégicos institucionales. O sea que no existe la planificación, no existía la planificación. La planificación en todos los países del mundo es el cerebro de los gobiernos y es el espacio donde se permite soñar, donde se permite articular y donde se permite construir propuestas concretas para poder cambiar la realidad de las personas. Porque si para algo existen los gobiernos y los estados es para garantizar los derechos de las personas y que las personas sientan ese alivio a través de las políticas públicas, a través de los programas, a través de los proyectos. Entonces, la Secretaría de Planificación tiene el reto de rectorar el Sistema Nacional de Planificación para el desarrollo social y económico del mismo. Por tanto, estamos trabajando constantemente con herramientas de planificación basadas en herramientas nacionales, llámese plan de gobierno, herramientas internacionales, como lo es la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Y qué hacemos? Bueno, hacemos un proceso de transversalización de la organización, de la organización, la planificación a través de todas las instituciones para concretar metas, indicadores y restos donde las instituciones recogen esto a través de sus objetivos anuales, de sus planes estratégicos institucionales. Este año, el logro histórico y es que la disposición del presupuesto que va a abrir, y esto lo digo de manera pública porque también el pueblo hondureño debe ser veedor de estos procesos, todas las instituciones deben construir su plan estratégico institucional, es decir, establecer una mirada de mediano plazo y no corto plazista, porque usualmente los gobiernos y las instituciones lo que hacen es ser bomberos para solventar incendios de momento y no tener visión estratégica y líneas estratégicas de mediano plazo para no estar improvisando. Entonces, a abril de este año las instituciones deben elaborar su plan estratégico institucional. ¿Qué teníamos cuando asumimos el gobierno? 15 planes de 107. Hoy tenemos en construcción 45 planes estratégicos y vamos a terminar en abril de este año con lo que resta de instituciones y el total de instituciones a final de año. Entonces, la presidenta ha instruido que la planificación estratégica sea uno de los principales desafíos de este gobierno y para ello significa ordenar tanto las finanzas públicas como los diferentes sistemas. Sector salud, hay que reestructurar el sistema de salud y ahí ha hecho un llamado a todas las instituciones del gobierno a sumarse a la reestructuración drástica del sistema de salud. Eso va a implicar que todas y todos nos vamos a involucrar en la planificación estratégica y en la manera en la que se maneja el presupuesto de esta secretaría. Ha instruido, Raúl... Una cosa, ¿y los otros funcionarios cumplen esa planificación? No es cierto que el libre es un desorden, lo que usted me está diciendo es una planificación bien hecha, pero lo cumplen los funcionarios. Mire, tenemos una planificación centralizada. Te lo digo por experiencia, sé de eso. Claro. Hay algunos funcionarios que se la quieren tirar por la libre, pero planificación hace que cumplan. La Secretaría de Planificación Estratégica, la Dirección de Gestión por Resultados y la Secretaría de Presidencia junto a la Secretaría de Finanzas están constantemente como quien dice jalándole las orejas a cada institución para el cumplimiento de sus metas, indicadores y resultados establecidos en sus planes operativos anuales, en sus planes estratégicos y estamos de manera constante haciendo evaluaciones, usted conoce y es conocido por el pueblo hondureño que de manera trimestral se hacen evaluaciones de gestión por resultado, que esto mide la capacidad de cada institución del cumplimiento de sus metas indicadores con base a los resultados que es la ejecución presupuestaria que tiene cada institución. Así, la Secretaría de Planificación Estratégica también está velando por el cumplimiento de los planes operativos anuales y la Secretaría de Finanzas está viendo la ejecución presupuestaria de manera trimestral de cada institución, es decir, que si hay un control tanto sobre el presupuesto general de la República y la manera en la que las instituciones gastan como la planificación estratégica que estén cumpliendo con su plan operativo anual, con su, lo que le llaman plan de compras que también tiene que ver con la manera en la que se ejecuta el presupuesto y así también estamos monitoreando constantemente desde la Secretaría las políticas públicas del Estado y su cumplimiento y también los programas y los proyectos de igual manera con base a las prioridades que establece la Presidenta Xiomara Castro se está construyendo junto a las instituciones las diferentes estrategias de corto y de mediano plazo además de ello hemos construido un plan de largo plazo que está en propuesta todavía que pretendemos socializar con todos los sectores del pueblo hondureño y cuando le decimos todos los sectores nos referimos al sector social al sector campesino al sector agrario al sector económico es decir que vamos a dialogar también con la empresa privada respecto a este plan de nación que es una propuesta distinta a lo que se ha venido haciendo con lo que el pueblo conoce como visión de país y plan de nación que es la herencia que deja el pasado hoy estamos tratando de construir una propuesta o pacto social con todos los sectores del país y una vez que la presidenta apruebe este instrumento vamos a hacer giras nacionales y llegar a los rincones más olvidados de este país para que con los primeros que hablemos sea con esa población desposeída y vulnerada que quiere hablar sobre cómo imaginan y qué esperan de un sistema de salud qué esperan de un sistema de educación qué esperan del gobierno respecto a la manera en la que ejecuta y cómo planifica también el presupuesto general de la república entonces es falso que el gobierno no esté planificando me atrevería a decir que es uno de los gobiernos que más ha planificado la historia reciente nos dice que de los años 60 hasta la fecha tenemos 10 planes de nación que son planes con una mirada a largo plazo porque la planificación no ha sido una prioridad entonces solo tenemos como planificación de corto plazo la presidenta hoy con este plan que llamamos plan nacional para la refundación de Honduras hacia una propuesta hacia el 2050 está haciendo historia también en cuanto a la planificación estratégica y rompiendo con esa tradición donde solo quienes tienen capital y solo la empresa privada planifica y no el gobierno nosotros no estamos improvisando y lo digo con conocimiento y lo digo categóricamente no estamos improvisando estamos planificando para responder al pueblo hondureño sobre todo Ministro usted como coordinador del gabinete ministro de la presidencia sobre lo que dice la viceministra mira es un esfuerzo titánico el coordinar a estas 114 instituciones de gobierno y es un esfuerzo titánico además el implementar una planificación ordenada científica en el marco de en un contexto de una cultura que no tiene esa costumbre y lo hablábamos con la viceministra antes de comenzar el programa es impresionante lo difícil que ha sido precisamente el ayudarle a cada una de estas instituciones y las las oficinas las unidades que están dedicadas a la planificación estratégica a hacer ese trabajo porque no hay una cultura de ello en el país y porque como todo proceso que te he mencionado especialmente un proceso que busca cambios trascendentales pues toma tiempo y toma trabajo pero estamos muy dedicados a ello el trabajo que se ha hecho desde la Secretaría de Planificación Estratégica liderada por el ministro Ricardo Salgado pero con un apoyo crucial de parte de la viceministra Álvarez es fundamental y va a dejar justamente como resultado de la gestión de este gobierno una planificación que nos permita ver no solamente a mediano y corto plazo sino que a largo plazo nos estamos atreviendo a pensar y a tener una visión de largo plazo y una visión que debe ser de Estado que independientemente de que gobierno llegue después de que nosotros entreguemos sea un gobierno que esté comprometido con una ruta crítica básica porque obviamente cada gobierno pues le va a dar el giro que ellos le quieran dar a su administración pero tenemos que tener una ruta fundamental que nos oriente y mira voy a aprovechar y le pido permiso al canciller precisamente para hablarte de un tema que justamente está de manera planificada y de manera y con una visión de mediano y largo plazo apostándole a un papel distinto de Honduras en el escenario de las naciones el establecimiento de relaciones diplomáticas con China mi pregunta que ahí estaba y de ponerme las tomas de la presidenta las que les dije que no las que ella anda en eventos internacionales que tan valioso es para el gobierno tener el reconocimiento internacional que tiene a diferencia de la administración anterior es que es una diferencia drástica es un contraste total Raúl cuando tú tenías un presidente que al final de su mandato prácticamente se estaba escondiendo ahora la presidenta es una presidenta que se le reconoce que se le que se le celebra su presencia en distintos foros internacionales ha asumido la presidenta en los meses recientes por ejemplo una serie de presidencias que la hacen precisamente la líder internacional en distintas materias está ahí por ejemplo liderando ahorita una coalición de países que se enfoca en el rescate de los bosques tropicales eso es fundamental para nuestro país está asumió perdón a partir del primero de enero la presidencia pro tempore del sistema de integración centroamericano estamos a punto el primero de marzo de asumir ya la presidencia pro tempore de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños vemos a la presidenta en naciones unidas reconocida por sus logros en materia de alimentación escolar por ejemplo incluso convocada por el presidente Manuel Macron en Francia para eso para celebrar los logros que ha tenido su programa de alimentación escolar vemos a la presidenta estableciendo relaciones con probablemente el país que más va a influir y a definir la ruta del mundo entero en las próximas décadas China y hemos como resultado de ese liderazgo internacional de esa credibilidad de la recuperación de la confianza no solamente a nivel nacional sino que a nivel internacional en el mandato en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro visto y comenzado a cosechar beneficios claros concretos para nuestro país recién la semana pasada estuvimos en una reunión en casa presidencial en que la presidenta recibió al señor Hong el presidente el CEO de la empresa Tex Hong que está empezando a hacer una inversión de 400 millones de dólares en su primera etapa con miras a una inversión de 400 millones adicionales en la segunda etapa en una maquila que va a fabricar hilo de algodón en Choloma y que va a crear alrededor de 7 mil puestos de trabajo eso es muy importante eso está definiendo que Honduras es hoy en día el destino de inversiones de calidad internacional que vamos a poder aprovechar las ventajas competitivas que tenemos como país cercano a Estados Unidos con tratado de libre comercio con Estados Unidos con una población joven como ya lo decía para poder detonar un crecimiento económico sostenido elevado y si logramos que como país ponernos de acuerdo de reformar el sistema tributario ese crecimiento esa riqueza que se va a generar se va a distribuir mejor en beneficio de toda la población esa relación con China vuelvo a esto yo les decía que bárbaro que China no leyeron el plan de gobierno les dije yo porque ahí decía vamos a abrir relaciones con China yo tuve el privilegio Raúl de coordinar el equipo de trabajo que se encargó del capítulo de relaciones internacionales del plan de gobierno y el establecimiento de relaciones con China fue completamente prioritario hablamos de integración centroamericana de integración latinoamericana y de establecimiento de relaciones con China Honduras no puede seguir siendo uno de los pocos países no podía seguir siendo uno de los pocos países que no tenía establecidas las relaciones plenas con China con quien ya por supuesto en materia comercial tenemos un intercambio muy dinámico pero que formalizamos ya de manera plena esas relaciones y mira el presidente Xi Jinping recibió en visita de estado a la presidenta Xiomara Castro a su delegación con todos los honores del caso entendiendo precisamente además la posición estratégica geoestratégica de Honduras en el mundo séame sincero que tanto ha molestado a los gringos a los americanos esa relación con China mira es un momento que tengo algún conocimiento de las cosas claro que sí y a ti no te voy a engañar Raúl tengo tengo claro tenemos claro que en el contexto actual en que se ha creado una confrontación una competencia y una fricción entre Estados Unidos y China porque Estados Unidos pues es la potencia hegemónica y China la potencia emergente que ahora pues es rival y competencia a esa hegemonía claro que hay una rivalidad natural ahí pero la misma el mismo Estados Unidos es un socio importantísimo de China y China es un socio importantísimo de Estados Unidos es más yo me atrevería a decir que el crecimiento formidable de China en los últimos 30, 40 años es precisamente gracias a la integración de la economía y de la dinámica de intercambio económico con China con Estados Unidos perdón y Estados Unidos lo sabe y en este momento Estados Unidos está también madurando su relación con China entendiendo la importancia y lo intrínseco que es esa relación entonces ¿cómo va a venir Estados Unidos a decirnos no Honduras tú no puedes que por cierto no es correcto pues Honduras es un país independiente autónomo y soberano pero nos va a venir a criticar o a querer presionar de que no tengamos relaciones con China cuando ellos tienen una relación sumamente significativa no sería Estados Unidos tampoco el país que es hoy si no hubiera tenido esa relación con China desde hace 40 años me dice don Jimmy Maomar pero la perdieron con Taiwán las relaciones y esto no se vale me dice pues es que no se pierden las relaciones mira con Taiwán tuvimos una relación valiosa a lo largo de muchos años porque Taiwán fue un país en ese momento que estableció precisamente como una estrategia propia relaciones con algunos aliados y que le reconocían hoy en día cada vez son menos los países que le reconocen a Taiwán y efectivamente China en eso es absolutamente clara China tiene una política de una sola China y pues espera que alguien que establece relaciones diplomáticas plenas con ese país tiene que renunciar a tener las relaciones con Taiwán pero Taiwán mismo es una economía que está sumamente interconectada con la economía de China o sea yo creo que nosotros hemos tomado un paso estratégico como te digo con visión a mediano y largo plazo de abrir relaciones con el mercado más pujante de mayor crecimiento en el mundo con mil cuatrocientos millones de personas que nos va a permitir brindarle a nuestros productores acceso a ese mercado y que además como ya lo estamos viendo está atrayendo inversiones del capital chino a nuestro país sobre este tema viceministra la ha visto participar en foros internacionales si hemos estado representando hemos tenido el honor de representar al gobierno ante Naciones Unidas esto fue en el marco del ODS del cambio climático específicamente del agua donde también la presidenta ha tenido avances importantísimos recalcar lo que ha dicho el ministro pastor y es que la presidenta hoy tiene una preponderancia a nivel internacional credibilidad y confianza sobre la manera en la que está liderando este proceso de refundación hemos llegado a acuerdos importantes con el fondo monetario internacional por ejemplo nos hemos adherido a la CAF hemos establecido relaciones con China y esto solo se puede traducir en beneficios para el pueblo hondureño que lo estaremos viendo muy pronto en cuanto a todos los programas y proyectos que se van a desprender de estas relaciones hay que decir que respondiendo a la pregunta que usted le hacía al ministro sobre la cuestión Estados Unidos China es que las diferencias son profundamente ideológicas más que económicas China además de ser una potencia mundial se asume comunista y asume una ideología también socialista y la presidenta ha dicho y ayer lo recalcó en el Congreso Nacional de la República que estamos construyendo un Estado socialista y democrático y eso es importante decirlo porque toda nuestra planificación y la manera en la que pensamos las finanzas del Estado la manera en la que reconfiguramos los diferentes sistemas llámese educación salud energía y demás están orientados bajo políticas netamente socialistas ¿verdad? ¿y qué es esto? bueno que el principal actor de esto es el ser humano y que a quien tenemos que garantizar todos sus derechos todas sus prebendas es el ser humano como el centro de la sociedad porque no podemos nosotros tener como actores principales factores que son externos al ser humano y a esto me refiero con privilegiar por encima el capital y no las personas nosotros nos caracterizamos por ser un gobierno con una mirada netamente humanista es decir que nos interesa el bienestar de las personas cambiar la vida de las personas cambiar las condiciones materiales de las personas porque bien sabido que vivimos en una sociedad profundamente desigual para el caso de Honduras 10 familias son las que mantienen las riquezas concentradas y tenemos un 73% de pobreza que viven las personas en su modo de vida entonces eso lo necesitamos cambiar de ástricamente y para ello la presidenta ha dado pasos gigantes en estas relaciones estratégicas con aliados estratégicos para poder llevar a cabo las promesas que ha hecho en campaña y poder responder al pueblo hondureño entonces se vienen grandes proyectos con el establecimiento de relaciones con China en materia de salud en materia de educación y también en las relaciones comerciales y sobre todo en infraestructura este año el pueblo hondureño va a haber un cambio en la manera en la que vamos a ejecutar el presupuesto general de la república porque hay una orientación bastante fuerte en la inversión pública en cuanto a inversión productiva y a inversión social entonces este año se vienen cosas importantes dígame viceministro pastor puntualmente cuál va a ser el principal logro de China ahorita me acordé que en el 2005 con el coordinador del libre en aquel tiempo era candidato liberal hablamos con Tito Livio Sierra y siempre ese tren interoceánico hay muchas expectativas de eso y he visto empresarios que han cuestionado al libre estos dos años pero ya con ese tren interoceánico están tratando y que bueno de participar y ver cómo cómo tienen parte en ese desarrollo va a ser realidad eso qué es lo más importante que se va a hacer con China bueno mira con China no les digo qué nos van a dar sino qué se va a hacer qué va a desarrollar Honduras China qué nos va a ayudar a desarrollar esa relación en qué se va a concretar tienes al Estado de China y tienes al sector privado de China con el sector privado pues ya vemos la llegada de esta inversión como te digo muy importante en la maquila en Choloma y con el Estado sólo como un primer lanzamiento un primer saque se ha hecho una donación de 285 millones de dólares que la Presidenta ha decidido se van a utilizar precisamente en la reconstrucción de esas 12 mil escuelas que yo te mencionaba que habían quedado en una situación de ruina se va a reconstruir esas escuelas y se va a equipar esas escuelas para que queden bien conectadas y nos permitan aprovechar la tecnología para educar a nuestros muchachos y muchachas China China es como te decía pues la potencia emergente en este momento y sin duda en términos comerciales tiene interés de ayudarnos a interconectar lo que es nuestra costa en el Pacífico con nuestra costa en el Atlántico ahora el proyecto de interconexión interoceánica es un proyecto enorme estamos hablando de una inversión que va a superar los 20 mil millones de dólares y que probablemente de acuerdo a las proyecciones actuales nos va a tomar para que se completen todas sus fases al menos 20 años por eso también yo quiero ser siempre muy responsable cuando hablamos con la población hondureña no es cierto que en estos dos años que siguen nosotros pretendemos que quede el canal interoceánico estos son proyectos de largo plazo de enorme calado entonces lo que se está haciendo es segmentar ese proyecto en distintas etapas que nos permitan primero expandir los puertos tanto en el Pacífico como en el Atlántico mejorar esa capacidad de los puertos de recibir ese comercio y luego ir trabajando en la interconexión que en gran medida ya está ya tenemos el conocido como canal seco pero tenemos que también establecer un puerto seco también tenemos la idea de establecer una línea ferroviaria que pueda conectar ese canal y también triangular con una línea ferroviaria que va hacia Trujillo y que conecta luego con Puerto Cortés es un proyecto enormemente ambicioso en el que nos tenemos precisamente que comprometer como país a mediano y largo plazo para darle continuidad y es un proyecto que por supuesto que China también ha mostrado interés pero también es cierto que por la formidable escala del mismo estamos entablando conversaciones con Estados Unidos con Japón con Corea del Sur con España precisamente porque se va a requerir de una inversión enorme Raúl y porque además no solamente China está interesado en mejorar esa interconexión hemos visto un sinnúmero de crisis recientemente precisamente de los dos principales canales del mundo el canal de Suez en el que están ahorita los rebeldes Jutis pues haciendo una resistencia fuerte contra el comercio occidental y hemos visto también aquí en la región el canal de Panamá sufrir las consecuencias del cambio climático sufrir de una sequía que está limitando significativamente la capacidad que tiene ese canal de interconectar los barcos de un océano al otro así que vamos a tener que invertir ya lo está haciendo México en el Istmo de Tehuantepec también lo está considerando Nicaragua lo está considerando Costa Rica vamos a tener que invertir en estos en estos canales interoceánicos como como civilización Raúl y lo que yo te quiero decir es que el papel que puede jugar Honduras en ese en ese contexto global es muy importante y hay que aprovecharlo hay que entender el potencial que tenemos y hay que aprovecharlo y ahora por ejemplo que hemos establecido relaciones plenas con con China es una oportunidad enorme para nuestros productores ahí está la oportunidad si yo fuera del sector privado Raúl en vez de estar ahorita criticando que el gobierno no hace lo suficiente para traer la inversión me estaría fijando en la enorme oportunidad que se les acaba de abrir y estaría ya en Shanghai y estaría ya en Beijing y en todas las ciudades enormes de China estableciendo relaciones comerciales para aprovechar esa oportunidad claro como gobierno estamos negociando un tratado de libre comercio con China estamos haciéndolo de una manera muy responsable muy rigurosa a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico y tenemos que además cuidar proteger a nuestros productores y nuestros intereses eso siempre ha sido la realidad con estos tratados de libre comercio pero yo creo que es una oportunidad importantísima para con la visión que tiene la presidenta de desarrollar de nuevo el campo hondureño como un motor productivo un motor de bienestar para la población detonar ese crecimiento económico que además le va a permitir a las y los hondureños encontrar aquí en su país las oportunidades que hoy no encuentran y vamos a darle a los jóvenes hondureños la oportunidad de trabajar en un campo tecnificado en un campo competitivo en un campo además que sea resiliente al cambio climático aquí me dice el empresario César Rosenthal que por cierto acompañó a la presidenta Castro a China China va a apoyar con represas para zona norte para evitar inundaciones preguntarle al ministro pastor es un buen proyecto para el país no solo es un buen proyecto César es un proyecto crítico para el país administrar el recurso hídrico es probablemente uno de los temas más importantes para cualquier país a nivel global por el cambio climático pero especialmente para nosotros aquí en Honduras nosotros yo vengo del Valle de Sula soy de esa región que es un motor productivo financiero comercial de nuestro país y que se ve profundamente impactado con cada época de lluvia o de sequía entonces administrar ese recurso hídrico de manera inteligente es fundamental y nosotros hemos el presidente Zelaya ya lo había hecho en su momento Raúl cuando tú eras parte de su gobierno se había desarrollado un plan de una serie de represas multipropósito que lo que iban a hacer es por un lado controlar el flujo de agua que baja por los dos ríos principales el Ulúa y el Chamelecón y que pueden provocar inundaciones y destrucción cuando llegan a las partes bajas del valle pero por otra parte con esa agua que se controla también generar energía eléctrica limpia con nuestros propios recursos sin tener que depender de un recurso como los fósiles que no producimos aquí que nos traen inflación y por otra parte además de eso tener esa agua acumulada para poder utilizarla en riego en irrigación para los cultivos cuando hay época de sequía entonces tenemos un sistema de al menos tres represas en estos dos ríos que te menciono pero más allá de eso antes de construir las represas o al mismo tiempo en paralelo a la construcción del sistema de represas tú tienes que reforestar las cuencas de esos dos grandes ríos porque si tú no reforestas las cuencas el agua que baja va a seguir provocando una erosión que luego en el cauce bajo provoca una sedimentación que te colapsa las represas que te satura los canales de desagüe y que finalmente inunda el valle de sul bien vamos a hacer una pausa para luego seguir hablando de los dos años de gobierno de libre en el poder del poder popular está esta mañana con nosotros la viceministra de planificación y estrategia angélica álvarez y el ministro de la presidencia don rodolfo pastor de maría y campos volvemos bien continuamos la cuenta del milenio que tan importante es para el país se firmó con el fondo monetario así es hubo una adhesión a la casa también también bien como les decía al principio del programa uno de los retos más grandes que tuvimos fue reordenar las finanzas públicas y recuperar la confianza a nivel internacional de los organismos financieros estábamos vetados de todas estas instancias y la presidenta ha recuperado confianza y ha firmado un importante acuerdo a través del fondo monetario internacional en ese momento todavía estaba la ex ministra de finanzas rixi moncada que también es parte de este acuerdo y logramos también adherirnos a la rdcaf y esto se va a traducir en potenciar el sector agro del país el ministro ochoa estaba comentando el otro día que parte de este acuerdo con el CAF se va a traducir también en potenciar el sector cafetalero del país que sabemos que es uno de nuestros principales rubros así que se ven buenas noticias para los productores en territorio adentro además de ello porque no solo se trata de regresar la mirada al agro sino que también de cambiar las condiciones y mejorar las condiciones del sector se han dado cuenta ustedes que se inauguró a través de la secretaría de infraestructura lo que es el proyecto de caminos productivos esto porque la presidenta ha instruido regresar la mirada al agro y para ello debemos mejorar la infraestructura las carreteras primarias las carreteras secundarias y las carreteras terciarias y hoy en día están abriéndose caminos en los lugares más recónditos del país donde jamás se había visto un tractor hasta ahí está llegando la secretaría de infraestructura a través de este programa hemos potenciado lo que es la entrega de bono tecnológico se ha entregado de manera masiva el bono tecnológico a través de la secretaría de la SAC también ha apoyado mucho la secretaría de presidencia y hoy el campesino el productor la productora están recibiendo estos beneficios además se ha reactivado lo que es Banadeza para poder colocar estos créditos a los productores a los sectores campesinos del país que también han estado olvidados y por ahí también se viene un acuerdo con el CAF para la cuestión de los créditos y la cuestión de la producción ministro yo coincido con la subsecretaria la inyección que se ha hecho de recursos públicos en la inversión social es muy muy importante no solamente se está subsidiando a los combustibles que por cierto también les resulta en un beneficio a los empresarios a los pequeños micro medianos y a los grandes empresarios de este país les resulta en un beneficio el subsidio a los combustibles sino que también se está subsidiando la energía eléctrica para las personas que consumen menos también se está invirtiendo en esa infraestructura nacional que les va a permitir a los productores de cualquier tamaño tener mejores condiciones entonces a través por ejemplo también de los créditos que se han dado desde Banprovis se están potenciando los proyectos de vivienda en este país de una manera inédita con tasas que nunca se habían visto en el mercado nacional brindándoles una cantidad enorme de recursos a quienes aspiran a tener una casa propia entonces la cantidad de beneficios que se les están otorgando primero a las personas más vulnerables en el país para rescatarlos de esa miseria de esa pobreza luego también a una clase media que había sido abandonada por el gobierno y finalmente atendiendo las necesidades del sector productivo empresarial de nuestro país desde el nivel pequeño con iniciativas como Se Emprende por ejemplo en que también por cierto se están conectando pequeños productores con el mercado chino allá estuvimos en Shanghai con Dennis Corrales que dirige Se Emprende promocionando los productores los pequeños productores de productos hondureños que despiertan mucho interés en China también se está invirtiendo una cantidad importantísima de recursos en el sector agropecuario mira estamos haciendo con Eugenio Sosa que tú conoces bien como pues un sociólogo muy serio él está encargado del Instituto Nacional de Estadística en este país habíamos operado a ciegas prácticamente a lo largo de las últimas décadas y te voy a dar dos ejemplos la presidenta autorizó desde el primer año de su gobierno proceder desde el INE a hacer dos censos el censo de población y vivienda que no se había hecho en nuestro país desde 2013 y en 2013 se hizo con intenciones político-electorales entonces se había hecho de mala calidad y número dos un censo agropecuario que no se había hecho desde 1993 desde 1993 en Honduras ningún gobierno ha tenido información de calidad para entender ese sector que es tan tan importante para nuestra economía y para nuestra sociedad entonces con esos dos censos que por cierto tuvimos que empezar de cero con Eugenio con cartografía nueva porque la que teníamos no servía estaba completamente desactualizada aprovechando nuevas tecnologías y fondos frescos también de los bancos multilaterales estamos haciendo esa inversión importante que nos va a dejar como legado de esta administración información seria confiable científica de nuestra población y de nuestro sector agropecuario con esas herramientas el gobierno que venga ya no nosotros el gobierno que venga va a tener un recurso muy valioso para destinar recursos que son escasos siempre de manera focalizada a sectores estratégicos lo que se está haciendo en el campo hondureño facilitando créditos brindando bonos tecnológicos no solamente al rubro cafetalero sino que también al ganadero lo que se está haciendo por ejemplo para apostarle también a un modelo productivo del agro que no dependa de los insumos caros del exterior de esos fertilizantes que se han encarecido muchísimo con el conflicto entre Ucrania y Rusia eso ahora haciendo composta en nuestro país nuestros productores pueden producir a menores costos y de manera más sostenible los esfuerzos son innumerables Raúl y yo creo que una sociedad entre todos los sectores debe apreciar precisamente los beneficios que se están logrando como resultado de estos esfuerzos y esto es algo que yo quiero aprovechar tu programa Raúl que es de gran audiencia de gran impacto para reiterar la disposición que nuestro gobierno que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro tiene para el diálogo el diálogo es permanente con todos los sectores y nosotros dialogamos con sectores sociales con sectores campesinos con sectores ambientalistas también dialogamos con la gran empresa también dialogamos con la pequeña empresa y por supuesto que dialogamos con los trabajadores y últimamente se ha querido un poco distorsionar manipular la expectativa que se creó por un intercambio que hubo con ese sector privado para un diálogo que debe ser enfocado en el tema del empleo del subempleo que es el problema más importante en términos de empleo de nuestro país nuestros jóvenes nuestros trabajadores están empleados en empleos que suelen ser más bien precarios que no les garantizan un sueldo digno ni seguridad social eso tiene que cambiarse tiene que revisar de raíz nosotros hemos dicho sí vamos a un diálogo pero es un diálogo que se tiene que canalizar por las instituciones que ya están establecidas para ello y ahí hay un consejo económico y social que se dedica precisamente a eso con el apoyo por cierto de los cooperantes internacionales de la Unión Europea en particular tenemos esa plataforma en la que nos sentamos todos a la mesa el sector trabajador el sector empresarial y el sector gobierno ahí se presentó el pacto por el empleo del COEP por cierto Raúl y ahí se está revisando en una mesa técnica del SES ese pacto por el empleo ahí se presentó por parte de la Secretaría del Trabajo la política nacional de empleo y ahí se está revisando por una mesa técnica ¿qué pensó cuando el COEP la empresa privada puso aquella bandera negra? pues es una afronta es una manifestación a la que ellos tienen derecho pero es una afronta es decir miren nosotros consideramos que este gobierno no está creando las condiciones que nos permitan generar empleos y entonces vamos a ponernos de luto empezar el año así es mandar un mensaje pues obviamente de confrontación y nosotros a eso respondemos miren vamos a dialogar pero no solamente con el COEP además Raúl si es que cuando revisamos las cifras en nuestro país hay alrededor de un universo de 300 mil empresas de esas 300 mil empresas 1.600 son por ejemplo las que se benefician de las exoneraciones y contra las cuales pues es muy difícil competir si no eres parte de ese club exclusivo que se beneficia de las exoneraciones va a ser muy difícil competir va a ser muy difícil que una empresa salga adelante si no tiene la capacidad de la competencia leal entonces ¿qué pasa? el COEP está planteando un diálogo pero en términos de un ataque número uno con esa bandera negra y luego un diálogo exclusivo para un sector exclusivo y nosotros no podemos aceptar eso porque nosotros somos gobierno y el gobierno tiene como misión fundamental esencial el atender el bien común el interés general el procurar que todas las partes nos pongamos de acuerdo no solamente que predomine que prevalezca un interés de grupo entonces por ahí andan diciendo que es que yo me echo para atrás que reculo que ahora ya no quiero el diálogo eso no tiene ningún sentido lo que estamos es pidiendo canalizar ese diálogo porque incluso Raúl ya habían empezado por ahí a anunciar en varios medios de comunicación que estábamos aceptando ir a un gran diálogo nacional le voy a contar eso de hecho yo hice un programa sobre eso yo estaba Milcar Bulnes aquí expresidente de la Cámara de Comercio y Industrias de Tegucigalpa y expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y yo me comuniqué con uno de los comisionados presidenciales y él me dijo que el gobierno mantenía un permanente diálogo no que usted había estaba llamando un diálogo así es nosotros aceptamos que el diálogo es permanente y aceptamos que el diálogo es el método para llegar a acuerdos y queremos tener un diálogo constante con todos los sectores de nuevo si vamos a hablar de empleo hablemos con la micro pequeña y mediana empresa que como te digo son los que generan la masa de empleos en este país si vamos a hablar de empleo hablemos desde el Consejo Económico y Social si los empresarios del COEP están proponiendo un gran diálogo nacional eso a mí me manda una señal interesante porque yo también coincido en que Honduras necesita un nuevo pacto social Honduras está afligida de una ausencia de unidad y de consenso nos tenemos que volver a poner de acuerdo como una sociedad moderna que ha evolucionado desde la última vez que esto sucedió a inicios de los 80 en cuáles son las cosas fundamentales que queremos hacer juntos pero ese pacto social por cierto Raúl es el ejemplo de la fundación de nuestro partido Libertad y Refundación vamos a una constituyente eso es lo que quieren los empresarios del país porque yo sí quiero yo creo que hay que ir a una asamblea nacional constituyente ha sido claro el liderazgo del partido que no hay condiciones por esa declaración de ahorita ya va a haber bueno que no se me vaya a arrepentir Armando Urtecho y Mateo Gibrín que están buscando un gran diálogo nacional y un pacto social cuando yo digo vamos a una constituyente bajo la responsabilidad de que no podemos la historia no nos puede nos da la razón además y de que hoy el pueblo hondureño es consciente de lo que implica una constituyente que no es más que una herramienta de consulta donde el pueblo es el protagonista de estos procesos donde alzan su voz donde no los representan ni los empresarios tampoco el estado sino que ellos mismos diciendo el tipo de sociedad y el tipo de gobierno que quieren el tipo de estado el tipo de política pública el tipo de justicia que merece el pueblo fíjense que sobre esa bandera que hizo el pueblo solo miren con el ojo que acaban de decir los dos ya me imagino los empresarios sigan tranquilos vamos a ir a un diálogo donde ustedes también pueden participar comencemos por el CES comencemos por el CES con la bandera que hizo el COE ya está el primer empresario se desnudaron me dije el primer empresario no hombre nadie se desnuda mire con la bandera que hicieron ellos para que vea usted quienes están atentando y quienes están provocando se desnudaron con la constituyente me parece a mi y lo voy a decir aquí aprovechando que nos están viendo además me pareció tan patético doble moral y además incoherente porque izan la bandera negra de luto por el empleo pero han dicho en primer lugar que la empresa privada es la que genera empleo en el país izan la bandera porque no hay empleo o sea que están reconociendo que la empresa privada no está generando empleo como lo dice eso es contradictorio y Mel dice que no es necesaria es que es cierto a ver voy a ser perfectamente claro por favor Raúl voy a ser perfectamente claro marcame desde que dijo el ministro Pastor nosotros hemos sido prístimamente claros en que no hay condiciones en este momento por la polarización que hay entre la sociedad para ir a una constituyente eso lo reconocimos desde que llegamos al gobierno ahí andaba un montón de gente de sectores conservadores afligidos de que nosotros la intención que teníamos era ir a la constituyente y quedarnos eternamente en el poder eso se descartó por completo no vamos a ir a una constituyente en este gobierno sin embargo el pacto social es fundamental la constituyente debe ser un objetivo a mediano plazo en nuestro país es lo único que nos va a permitir ponernos de acuerdo sobre cómo vamos a avanzar en el futuro pero en este momento si queremos hablar de un gran diálogo nacional y de un pacto social yo les diría ojo ojo estamos canalizándolo a través de las instituciones hablemos de empleo hablemos a través del CES nadie se arrepiente aquí de proponer el diálogo vamos por el diálogo pero vamos por las instituciones después después cuando nos pongamos de acuerdo sobre el empleo sobre la reforma tributaria cuando exista mayor consenso vamos por la constituyente pero además ministro y Raúl y también al pueblo hondureño la constituyente no es algo que se pueda imponer que no lo puede hacer ningún funcionario nosotros podemos decir que estamos de acuerdo y que aspiramos a que en este París se instale una constituyente sin embargo por la naturaleza de lo que es una constituyente este es un proceso autónomo soberano y desde la autodeterminación que quien es el protagonista es el pueblo hondureño no es el ministro pastor no es la viceministra Angélica Álvarez es el pueblo hondureño y cuando el pueblo hondureño esté dispuesto a que se instale una constituyente es porque así lo quiso él y que ellos son los protagonistas principales de un proceso así ya salió un guachazo dice Canal 11 vamos al diálogo vamos a la constituyente invita al coer Rodolfo Pastor ministro de la presidencia y Angélica Álvarez viceministra de ese plan yo creo que hay que ser responsables hay que ser serios y que vuelvan a repitan el programa hay que ser serios compañeras y compañeros Honduras nos necesita serios y responsables vamos a apostarle al diálogo siempre el diálogo se debe dar es el mecanismo más certero para lograr reconstruir la democracia en este momento hablemos de empleo en este momento apostémosle al consejo económico y social para hablar de empleo hay otras instancias Raúl que yo comparto tanto con el sector empresarial como con el sector trabajador ahí estamos en el consejo directivo del régimen de aportaciones privadas ahí está la ministra del trabajo también en la junta directiva del instituto hondureño de seguridad social yo soy actualmente el presidente de la junta directiva del consejo nacional de inversiones ahí está el COEP ahí está la ANDI platicamos cuando quieran el diálogo es fundamental en la dinámica democrática pero a mí lo que me pareció sospechoso lo que me despertó las alertas es que empiezan a plantearlo como te digo como un gran diálogo nacional y como la necesidad del pacto social entonces ahí es a donde yo digo bueno le tomo la palabra a Armando Urtecho cuando me dice que quiere un pacto social porque si necesitamos un pacto social don Armando si necesitamos una constituyente no va a suceder en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro porque no hay condiciones en la sociedad hondureña estamos demasiado divididos demasiado polarizados vamos por partes poco a poco esto es un proceso bien voy a hacer una pausa y luego venimos al cierre del programa ¿qué pasó con el avión? ¿lo vendieron o no lo vendieron? todavía no ¿cuánto cuesta ese avión? costó 14 millones de dólares ahorita lo estamos evaluando ¿no fue donación? no fue donación Raúl no fue donación como se nos quiso vender se pagó con fondos de la tasa de seguridad nacional una pausa y continuamos ¿va a vender ese avión? ¿cuánto? ¿cómo va a ser la subasta? mira la semana pasada el profesor Sosa el director de la dirección de bienes nacionales anunció que se va a proceder la próxima semana perdón el próximo mes con la subasta del avión presidencial ese famoso avión presidencial que por cierto he logrado conocer algunos detalles es un avión cargado de lujos que no tiene ningún sentido para un país pobre tener algo así de lujoso y que en algún momento Raúl yo recuerdo aquí a todos se nos dijo que había sido una donación si no me equivoco de Taiwán ¿por eso pregunté? sí, sí, sí y me han hecho la pregunta porque mira lo que pasó fue que cuando la presidenta nos da la instrucción de que ayudemos para que esto suceda nos reunimos con el ministro de defensa nos reunimos con la gente de bienes del estado y investigamos porque nadie sabía nadie entendía sabes Raúl que no hay una factura para ese avión no hay un documento de importación de ese avión el piloto que fue entrenado para manejar el avión nos dice que básicamente llegaron a dejar el avión a la pista en Toncontín y ahí se los entregaron así de sencillo hemos tenido que buscar a la empresa fabricante de la aeronave para que nos diga miren sí aquí lo compraron en Braer en Braer en Brasil aquí compraron el avión lo compraron por un monto de 14 millones de dólares nosotros no tenemos la factura original les podemos facilitar una factura pro forma por eso sabemos ahora Raúl cuánto costó el avión cuánto se pagó por el avión nunca lo supo el pueblo hondureño porque había una tasa de seguridad y había una ley de secretos y entonces aquí nadie le rendía cuentas al pueblo por cómo usan el recurso público eso ha cambiado eso es precisamente lo que ha cambiado al eliminar los fideicomisos la ley de secretos entonces ¿qué pasa? ahora el avión está aquí lo queremos vender se está haciendo un avalúo para entender actualmente 10 años después pues cuánto es lo que cuesta esta aeronave de alto lujo y a ver quién está interesada en pagar por ella pero para regular regularizarlo perdón para legalizar el proceso tuvimos que hacer toda esta investigación y averiguar lo que te comento ¿va a ser noticia eso de la constituyente que han hablado los dos aquí? muy bien yo creo que nos tenemos que atrever a hablar de la constituyente estamos claros de nuevo insisto no va a suceder en este momento nadie tiene la pretensión de eso porque sabemos que estamos demasiado divididos todavía como sociedad no es el momento y la presidenta ha llamado a la unidad pero no podemos como sociedad y como nación seguir ignorando el hecho de que tenemos que reformular que modernizar el pacto social que hoy nos rige pero además no hay expresión más grande de democracia que un ejercicio de consulta popular de participación y la democracia la construye los pueblos es un proceso que nace desde abajo hacia arriba por eso no le tengan miedo a las palabras del ministro pastor ni de la viceministra Angélica Álvarez ni de ningún funcionario que mencione la palabra consulta popular porque este es un proceso soberano autónomo y que se debe construir desde la autodeterminación de los y las hondureños y hondureñas es decir que se construye con las bases que se construye con el campesino que se construye con la indígena que se construye con los jóvenes que se construye con todos los sectores mire ministra eso en la consulta popular me trajo tantos recuerdos claro nos persiguieron tantos años por eso solo por consultarle a la gente destruyeron la democracia en el país dieron un golpe de estado no solo al presidente José Manuel Zelaya Rosales sino al pueblo hondureño por el miedo de consultarle al pueblo porque eso era todo el temor de que el pueblo fuese consultado ¿por qué? fácil porque el pueblo son las grandes mayorías desposeídas de este país que tienen voz pero que nunca han sido escuchados que tienen voz pero que siempre han sido excluidos y ese es el temor porque temen perder el control que tienen sobre los medios de producción sobre la economía sobre la política sobre la religión porque le tienen miedo al pueblo pero este gobierno coordinado por la presidenta Xiomara Castro no le tiene miedo al pueblo porque nacimos en el pueblo somos hijos e hijas del pueblo nacimos en las calles nos debemos al pueblo hondureño y a ellos vamos a responder y por eso nos detestan porque nuestra expresión como funcionarios y como funcionarias públicas es responderle a este pueblo digno que derrocó la narcodictadura en las urnas en las calles y que hoy colocó a la primera mujer presidenta de la historia hondureña ese es el temor y hablemos la realidad de las cosas como son ¿planificado para mañana qué hay? mañana invitamos a todo el pueblo hondureño a movilizarse a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras donde estará la presidenta Xiomara Castro discursando de estos dos años de logros los logros que hemos tenido como gobierno pero además el ejercicio de retomar las calles es ejercicio popular de soberanía de construcción porque como dice la presidenta y como dice nuestro coordinador general José Manuel Zelaya Rosales es prohibido olvidar que somos resistencia que nacimos en las calles y que vamos a no las vamos a abandonar nunca que vamos a recuperar siempre el ejercicio de la democracia el ejercicio soberano y ese ejercicio popular de tener voz de tener voto en cada proceso de participación y de decisión política muchas gracias la participación esta mañana de la viceministra de planificación y estrategia Angélica Álvarez ¿están listos todos para esa celebración? más que listos y listas ministro mira Raúl el partido libertad y refundación nace precisamente de un golpe de un golpe que se da precisamente en reacción a una propuesta de apertura democrática de consulta ciudadana de participación ciudadana el partido libertad y refundación nace ante ese golpe y se dedica a lo largo de 12 años a resistir una dictadura que también nace de ese golpe que se consolida gracias a la descomposición democrática que provocó el golpe de estado hoy el partido libertad y refundación está en el poder y conforma un gobierno conforma un gobierno que le ha dado espacios a generaciones de hondureñas y hondureños que nunca habían tenido una voz y una decisión y una participación en el gobierno me dice Jimmy Mahomar no hay duda hay guerra no hay ninguna guerra si es que la guerra quienes le han apostado a la guerra son los que dieron el golpe los que usaron las armas nosotros apostamos por el diálogo de nuevo no sé quién sea esta persona con quien hablas pero lo que él quiere es inflamar las cosas yo insisto de nuevo don Jimmy nosotros hablamos de diálogo hablamos de un proceso de apertura democrática de consulta popular y de participación ciudadana si a usted eso le parece guerra pues justamente verdad es la realidad que tenemos que cambiar y como yo te decía este gobierno le ha permitido incorporarse a la toma de decisiones en el poder a sectores sociales y a generaciones de hondureñas y hondureños que jamás lo habían tenido el hecho de que la subsecretaria Angélica Álvarez sea hoy subsecretaria de planificación estratégica es muestra de ello es una joven mujer que ahora sí tiene oportunidad de jugar un papel determinante en la vida de la nación antes no lo había hecho eso es profundamente revolucionario esa es la esencia revolucionaria de este gobierno y del partido libertad y refundación y no le podemos tener miedo a transformarnos no le podemos tener miedo a modernizarnos actualizarnos el cambio es permanente el cambio es inevitable lo que hay que hacer es canalizar ese cambio y la constituyente eventualmente cuando se dé en su momento don Jimmy va a ser una oportunidad para ponernos de acuerdo entre todos y también las élites de este país se van a beneficiar de un nuevo pacto social también las élites la gente más rica más poderosa de este país que se ha acostumbrado a imponer su voluntad se va a beneficiar de una dinámica democrática en que el resto de la población también se sienta representada se entienda representada y se someta como población a un nuevo orden a un nuevo marco jurídico a una nueva constitución nada tiene que ver la Honduras de 2024 con la Honduras de 1982 yo tenía dos años era un país completamente distinto este es un país muchísimo más joven muchísimo más diverso muchísimo más democrático y eso es lo que tiene que hacerse se tiene que actualizar el pacto social para representar a todos los sectores de esta sociedad no solamente a un sector no solamente a un grupo ¿va a estar en la celebración de mañana? claro que sí ahí estaremos 10 AM frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras nos vemos allá ¿cuánta gente espera? más de 100 mil personas no, no, no 100 mil no, no 100 mil no pero me imagino que va a haber la última vez la movilización fue bastante grande las expectativas siempre se han superado Raúl en la movilización del libre 100 mil personas 3 veces y 10 mil más lleno del Estadio Nacional 100 mil no creo pues sí creo que va a haber mucha gente vamos a celebrar una victoria popular Raúl que cambió la historia de este país vamos a celebrar que somos partido que somos gobierno que estamos avanzando que la población empieza a percibir los beneficios del proyecto de refundación vamos a celebrar que hemos logrado efectivamente contra muchas resistencias y muchos prejuicios de mostrarle al pueblo hondureño que estamos aquí para el beneficio de todas y todos ¿ahí estará la precandidata Riki Moncada? seguramente debería estar la ex ministra Moncada una mujer brillante con un perfil muy muy poderoso del que nos sentimos enormemente orgullosos y ahí estaremos todas las mujeres que acompañamos a la primera mujer presidenta de Honduras porque este es el tiempo de las mujeres ahí estará la presidenta Xiomara Castro gracias dos años de gobierno de libertad y refundación del poder popular lo que sí van a haber elecciones yo he platicado con el coordinador del libre Menzel Aya van a haber elecciones libre cree que van a ganar las elecciones pero lo importante es que se mantiene la democracia ministro se mantiene la democracia se robustece la democracia con el diálogo se robustece la democracia pero nos tenemos que atrever a ir a la raíz de los problemas te garantizo Raúl que como resultado del diálogo de los acuerdos que podemos alcanzar este país va a ser un país más democrático más justo más próspero y más pacífico el ministro Rodolfo Pastor que es la viceministra de planificación angelical gracias gracias Raúl buenos días que estén bien un gran gusto